Hola mi gente Benita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal Bueno, me estoy volviendo loca con el Art Journal Ya os habré subido el vídeo de los libros Que como estoy grabando todas las introducciones de golpe Y bueno, ya os habré enseñado este libro Que es maravilla O sea, os lo recomiendo Está en inglés, lo sé, está en inglés Pero es que yo es verlo Y me entra el brote total de hacer Art Journal Yo estoy utilizando este de Jean Davenport Que no puede ser más hermosote Tengo uno grande Pero me da mi, no sé, prefiero hacerlo en este más pequeñín Y estoy haciendo pues algunas páginas En este caso os voy a enseñar esta ¿Vale? El proceso creativo De esta paginita Pues que ya veis, en realidad es bastante sencillo de hacer O sea De verdad, he hecho este vídeo Vamos, he hecho esta página de Art Journal Un día que tenía Un típico día malo Y es que se te pasa todo O sea, yo no sé si hacéis Art Journal Y os pasa esto Que os centráis en esto En colores En tal En pastas En sellos A mí se me pasa a todos Lo recomiendo mucho Art Journal Por eso Y en otro vídeo Pues os enseñaré la otra paginita que he hecho Totalmente, vamos Inspiradísimo En Daniel Donaldson Que es la autora de este libro Que es Maravilla O sea, si os hacéis con él Yo sé que os va a gustar mucho Así que nada Ahí va mi paginita Bueno pues este es el librito Que ya os lo enseñé en el vídeo anterior Que bueno Aún así os lo voy a dejar enlazadito Por ahí arriba, vale Y os lo voy a dejar enlazadito También por abajo Por si no lo habéis visto Y os apetece verlo Y este es el libro Que es que yo creo que Para mí por lo menos Es un necesario Porque ya solamente ver las imágenes Me inspira mogollón Ver cómo combina Distintos tipos de Papeles De telas De cosidos De manchurrones O sea es que Yo creo que Está en el top De las artistas que me gustan Está en el top Y eso que lo he descubierto Hace relativamente poco Y nada Como veis Pues he sacado mis dos cajitas De acuarela Que tengo de estas así chiquititas La de la tita Jane Vale La turquesita de Jane Davenport Y una de prima La de prima Colores tropicales Vale Y como veis Pues me he puesto a pintar Un velum Vale Un papel vegetal De estos Un papel de cebolla De toda la vida Que de hecho Lo he comprado en un bazar O sea de estos Que vienen láminas Grandes así A tres Y como veis Estoy haciendo Anchurrones Esto no es que se lo haya visto En el vídeo Es que me ha inspirado A utilizar distintos Elementos Y No sé No había probado A ver las acuarelas Como quedaban Con el papel este Como veis Se arruga Lo máximo De la vida O sea No es un papel Para usarlo Para esto Pero O sea El resultado Me flipa Si os soy sincera Me mola muchísimo Para tema Guarreillo Art Journal Y tal Me ha molado Un montón Además he hecho Así una hoja Grandecita Para ir como Quitando trocitos Rasgando Y ya está He hecho una parte Pues como veis En colores más cálidos Otra más fríos Y nada Ojito al secar Porque Porque me lo cargo Ahí un poco ¿Veis? Le sale como una pompa O sea Tened cuidado Si utilizáis Estos papeles Porque A ver No están preparados Para acuarela Pero me mola mucho Como queda Y esto es un papel De horno O sea Me he puesto aquí Investigadora Y Hacer experimentos Y esto es un papel De horno normal Que lo que estoy haciendo Es echarle tinta A Distress Oxide Como podéis ver Un poquito así Por aquí Por allá Mezclando distintos colores Y a ver Que pasa Yo que sé Es que me gusta Así que haya Como distintos tipos De No sé No sé No sé lo que estoy haciendo Si os digo la verdad En este vídeo Yo no sé lo que estoy haciendo Tenía un día Malísimo Y me puse a sacar Todo lo que me iba Pillando Me puse música de fondo Y empecé A hacer Lo que fuese ¿Vale? Porque yo creo que Si tienes un día De los chungos ¿Vale? De que Pues o te han tocado Las narices O Te dicen comentarios Estúpidos No sé Pues no sé Me pilló el día mal Y me puse a hacer esto O sea No sé Sin más Sin pensar Que es lo buenísimo Que tiene el Art Journal O sea Coge un libro Inspírate Un vídeo de alguien Mira qué técnicas utiliza Y seguro Que te va A salir algo Yo he cogido el libro De Daniel Donaldson Que es que De verdad A mí me encanta Y he querido Pues imitar un poco Ese fondo Que hace así De distintos colores De acuarela Así como manchurroncitos Y voy a hacer Como mi versión De lo que ella hace Evidentemente A mi estilo Porque claro Pues yo no soy Daniel Donaldson Y pues lo hago A mi estilo Pero o sea Para mí El Art Journal Se trata de no pensar Demasiado No tiene ni que quedar Perfecto Ni que quedar De ninguna manera Específica O sea Es Haz lo que te dé la gana Simplemente Haz Haz lo que te dé la gana Echa el color Que te dé la gana Si queda mal Pues nada Pues ha quedado mal ¿Qué vas a perder? Una página De tu librito De Art Journal Pues ya está No pasa nada Echa ahí A saco paco De cosas No pasa nada Pruebas Y aunque Mira Y aunque luego No te guste Como te queda Habrá servido Para que te distraigas Un rato Si has tenido Un día malo Si has tenido Un día bueno Si has tenido El día de lo que sea Como veis Yo estoy haciendo Pues una especie Como de Pues ahí Arcoiris De manchita ¿Vale? Mezclando los colores Según me va dando No tiene mucho sentido ¿Vale? Lo que hago Simplemente Pues Dejo que fluya Y se acabó Estoy mezclando Pues por ahí Los colores Y ya está Las acuarelas Es lo que tienen Que fluye solo ¿Vale? 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 Pues nada Ya seco todo Todo bien Y una vez que tengo Todo seco Pues ya voy a pensar Que papeles voy a poner En el libro Sale como que pone Una tira Así de distintos elementos Mezclando pues Telas Cosidos Papeles diferentes Entonces voy a hacer Algo de ese estilo Y voy a utilizar Pues este block De papeles Que me regaló Mi querida Loreto Barahona Que es una artistaza Y voy a ir Pues mezclando así Todo lo que vaya pillando Sin mucho sentido Sin mucha lógica Simplemente pues Rasgando Y mezclando cositas Y cavemos Entonces voy a decir Tipo Provele O bueno veis que sigo rasgando papeles los he cosido entre sí he puesto ahí una fotito de Nueva York con ese estilo de retocar fotos que me mola un montón, os dejo un vídeo de como retoco las fotos el programita que tengo un vídeo por si os puede interesar los dejo por aquí enlazadito también y pues ya habéis visto pues mezclando un poquito todo lo que me da la sensación de que va quedando bien me gusta mucho la mezcla de así como muchos colorines y luego pum, algo negro como la foto o las palabritas estas de la colección de mi mamolina que es que, o sea no quiero que se me gaste esa hoja nunca jamás en la vida y de hacer como un contraste que me mola mucho a mí ese así como mucho colorín y así tonitos pastel, así como más suavitas con de repente un color negro me vuelve loquita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!